La buena administración se siente como la alegría que siente el Padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos tres años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad. Para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando.